Hola, soy Jorge Valencia y los quiero invitar a una conversación de estrategia de mercados con Diego Ceballos, el gerente de inversiones de Santander Asset Management. Quiero aprovechar esa oportunidad para preguntarle sobre su visión de las rentabilidades de los distintos mercados en el 2023. Acompáñenme. Ya estamos aquí con Diego Ceballos. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Oye, desde el año 21 estamos en un proceso de alza de tasas de interés por alza en la inflación. ¿Cuál es la perspectiva de la renta fija para los próximos 12, 18 meses? Nosotros vemos con muy buena perspectiva los activos de renta fija local, dado el panorama en el que encontramos de política monetaria y de, en este caso, ciclo económico que tiene la economía chilena. Creemos que los años que se vienen para la renta fija local van a ser muy positivos, por lo cual es nuestro activo favorito dentro de nuestros portafolios. Como tú comentabas, Jorge, la tasa de política monetaria en Chile, luego de un escenario inflacionario que partió, digamos, en el 2020, el Banco Central tuvo que subir la tasa de política monetaria desde 0,5% hasta el 11,25%. Ese es un nivel más alto de los últimos 20 años. Y hacia adelante, dado que hemos tenido buenos desarrollos de la inflación, digamos, en el corto plazo y también de convergencia en las expectativas de inflación, sobre todo a partir del segundo semestre del año pasado, vemos que el Banco Central está en la posición, y así lo ha declarado, de empezar un proceso de recorte de tasa de política monetaria, lo cual se va a ejecutar a partir de los próximos meses, y que en general, cuando vemos el comportamiento histórico, tienden a ser los mejores años para la renta fija, en este caso, y Chile se va a beneficiar de eso. Incluso si nos miramos contra países comparables de la región, tenemos tasas altas y partimos subiendo tasas, en este caso, antes que el resto del mundo, y vamos a poder empezar también a recortar tasas, lo cual crea un ambiente muy positivo para todo tipo de inversionistas que estén, en este caso, invertidos en renta fija chilena. Tanto los inversionistas que están buscando plazos cortos, es decir, inversionistas que están buscando plazos de un año, como inversionistas que pueden estar buscando plazos de más largo plazo, digamos, tres a cinco años. ¿Por qué? Porque la curva, en este caso, está invertida, tenemos los tipos en la parte corta de la curva, al 11,25%, y tenemos una curva de mediano plazo, que está ofreciendo niveles súper interesantes, pero menores que las tasas de, en este caso, la parte del frente de la curva. ¿Qué permite eso? Que para los inversionistas de muy corto plazo, es decir, hasta un año, las tasas son muy competitivas de cara a sus objetivos de inversión, y también para los inversionistas que están buscando plazos más largos, tenemos rentabilidad en términos reales, muy atractivos en comparación con términos históricos. Por ende, para todo tipo de inversionistas de la curva local, tenemos un producto muy interesante que ofrecer. Ahora, bueno, está bien, pero en Chile tiene un mercado de renta fija que es bien especial, tenemos pesos, tenemos UEF y distintos plazos. ¿Qué es lo favorito? O sea, ¿a dónde hay que ponerse? ¿En UEF, en peso, en qué plazo? En general, si estamos pensando en objetivos de corto plazo, nosotros vemos que pensando el año puede ser una alternativa muy interesante, dado que, como te comentaba, la curva está invertida y tenemos tasas de interés muy competitivas en el corto plazo, que obviamente van a ir bajando en el tiempo a medida que el Banco Central ejecute su recorte de política monetaria, pero que van a mantenerse atractivos durante el año. Si nos vamos pensando en portafolios quizás de más largo plazo, donde podemos elegir posicionamientos cortos de la curva o posicionamientos más largos de la curva, ahí lo que preferimos, en este caso, es la parte media de la curva, donde no están tan internalizadas los recortes de tasa de política monetaria. Entonces, en ese caso, para los inversionistas, digamos, sobre el año, pensando entre dos y cinco años, podemos posicionarnos más en la parte de mediano plazo, digamos, en torno a tres años, que es nuestro punto, en este caso, favorito, porque, como te comentaba, pricea, o en este caso, descuenta menos recortes de tasa de interés hacia el futuro, y, obviamente, si se terminan materializando esos recortes, esos portafolios se van a ver, en este caso, beneficiados. Desde el punto de vista de UF versus peso, vemos que, en general, por dar, en este caso, la construcción del mercado de renta fija local, que está muy cargado a UF, porque, básicamente, el mercado local tuvo mucha emisión en UF histórica, en desmedio de los pesos, en general vemos que está bien posicionado hacia la UF en términos de construcción, y en el marginal, la verdad que hoy día, siendo súper claro, no tenemos grande apuesta entre pesos y UF, pero la verdad que, a medida que vayamos viendo, en este caso, expectativas de inflación hacia adelante, que no estén de acuerdo a nuestros modelos, vamos a ir, en este caso, apostando desde Santander Asset Management en ellas. Te diría que, al principio del año, en general, estuvimos cortos de inflación, hoy día estamos más neutrales, pero si estas compensaciones de inflación van cambiando en el tiempo, fuera de lo que pensamos que es fair value, vamos a ir abriendo apuestas hacia el futuro. Digo, después del estallido social, los inversionistas chilenos hicieron algo que no habían hecho hace muchos, muchos años, que fue mover gran parte de sus recursos, muchos recursos, fuera de Chile. No le ha ido muy bien, porque desde el 2019 a la fecha, en general, los rendimientos de los mercados internacionales han sido malos. ¿Cuál es la perspectiva de Sam sobre el comportamiento de los mercados internacionales, y, en particular, el mercado de dólares? Perfecto, sí, la verdad que el timing o el momento en que los inversionistas chilenos entraron en los activos internacionales no fue el mejor. El año pasado tuvimos caídas, tanto en la renta fija como en la renta variable del mercado americano, pero el momento de mirar hacia el 2023 y hacia el futuro y plantearnos qué es lo que esperar de esos mercados. Nosotros en Santander Asset Management, en general, estamos un poquito más negativos, ligeramente negativos, respecto a lo que sería la posición en activos de riesgo, pensando en los próximos 18 o 24 meses, y, en general, en los mercados de renta fija internacionales, estamos algo más positivos en lo que serían gobiernos y créditos de alta calidad, en desmedro de lo que serían bonos high yield o de menor calidad de criticia, por su potencial mayor tasa de default hacia adelante. ¿Por qué estamos con una posición un poco más negativa respecto a activos, en este caso, de renta variable internacional, y, en particular, como tú comentabas, a Estados Unidos? Porque vemos que hay una situación todavía que puede seguir hacia adelante respecto a volatilidades o incertidumbres en los mercados internacionales. En particular, hoy día todavía estamos peleando contra una inflación que, a nivel global, si bien ha dado ciertos señales de que se está controlando, es algo que tiene que terminar materializándose para que los bancos centrales puedan empezar a recortar tasas de interés. Y, por el lado de la actividad, hemos visto que, hasta el momento, en este caso, los mercados de renta variable, no han sido influenciados de manera muy negativa por recortes de, en este caso, perspectivas de utilidades hacia el futuro. Las caídas que observamos el año pasado en la bolsa americana, sobre todo, cuando nos vamos a ver el Standard & Poor's 500 como índice de referencia, tenían que ver con, en este caso, más con alzas de tasas de interés, que hacían que, en este caso, los flujos futuros de dividendos por parte de las compañías fueran descontados a una mayor tasa, que a factores, en este caso, relacionados con las utilidades futuras. Las utilidades del Standard & Poor's 500 se mantuvieron más o menos estables, en este caso, durante el 2022. Nosotros vemos que, en un escenario como el actual, donde hay ciertas incertidumbres respecto al escenario del mercado, en este caso, financiero a nivel mundial, de los bancos en particular, y, en este caso, las grietas que podría, en este caso, aparecer en la economía a causa del alza de tasas tan importante y la restricción de las condiciones financieras, podrían, eventualmente, hacer que el mercado empiece, en este caso, a internalizar un escenario de recesión y, por ende, en este caso, un recorte de utilidades de cara a los próximos trimestres, lo cual, obviamente, sería muy negativo para el mercado de renta variable, en este caso, americana y global, en general. Entonces, vemos que, en general, la renta variable no está bien balanceada en términos de riesgo de retorno. Vemos que los retornos, cuando son positivos, no son tan altos, son en torno a un 5 o 10%, pero, cuando nos vamos a ver el caso negativo, vemos que, eventualmente, pueden tener más caídas. Es decir, está, en este caso, más posicionado quizás hacia la baja del mercado de renta variable que hace el alza. En este caso, cuando nos vamos a ver los mercados de renta, en este caso, fija, como comentaba, creemos que estamos mejor, en este caso, están mejor internalizados los precios, en este caso, el camino de tasas de interés hacia adelante por parte de la Reserva Federal. Eso está bien internacionalizado en el mercado, por ende, creemos que los precios que están hoy día en la renta fija base son justos. Y, por el lado de los spreads, sobre todo a partir de la situación que experimentamos en las últimas semanas con Silicon Valley Bank, con la compra, en este caso, de Credit Suisse por parte de UBS, y los miedos respecto a alguna situación que podría estar en Deutsche Bank, hemos visto que los spreads de crédito en general, tanto para la parte de alta calidad como para la parte de menor calidad, o los bonos high yield, como tendrán a denominarse, se han ensanchado de manera importante. Por ende, tendríamos a tomar una posición más cauta, tomando solamente los bonos de grados de inversión como parte importante de nuestras carteras, porque creemos que tienen buenos colchones, en este caso, de spreads de crédito. Pero hemos dejado un poquito más de lado lo que serían los bonos high yield, porque vemos que en un escenario recesivo, como el que te planteaba, que puede ser un escenario de riesgo para la economía mundial, podrían eventualmente haber tasas de default, es decir, compañías que terminen quebrando, mayores a las que están, en este caso, internalizadas en los precios, lo cual, obviamente, traería retornos negativos hacia los inversionistas. Oye, la bolsa local en Chile lleva muchos años con un performance malo. El año pasado anduvo súper bien, curiosamente, a pesar de toda la volatilidad y la incertidumbre. ¿Cómo se ve el 2023 para la bolsa local? ¿Crees que puede tener un buen año, a pesar de que, en general, las perspectivas de utilidades son malas? Sí, la verdad que nosotros, luego de nuestro máximo positivo, que sería la renta fija local, nuestro segundo activo preferido es la renta variable local, y eso, la verdad que lo estamos justificando primordialmente por el tema de los múltiplos a los que está, en este caso, operando la renta variable local versus historia y versus Latinoamérica. Si vemos el comportamiento, en este caso, de múltiplos del IPSA a marzo de 2023, vemos que, en este caso, la bolsa local está traidiando hoy día aproximadamente a ocho veces precio de utilidad, versus, por ejemplo, comparables de la región que están hoy día, en el resto de Latinoamérica, más en el entorno de 10,5, lo cual, obviamente, nos hace ver una oportunidad en términos de la convergencia, en este caso, de esos múltiplos, hacia lo que eran, en este caso, los múltiplos de la región. Chile, en general, ha tendrido a traidiar con un premio sobre la región, es decir, con mejores múltiplos que el resto de Latinoamérica, y creemos que nosotros podemos converger a ser más cercanos desde ese ocho hacia un diez. No va a ser un proceso rápido, no va a ser un proceso fácil, pero creemos que existe esa tendencia de mediano y largo plazo. Ni comparar lo que eran nuestros niveles de precio de utilidad previos. Chile, antes de todas las situaciones, en este caso, sociales y políticas que vivió en los últimos años, tendía a operar con un promedio en torno a 15 veces precio de utilidad. No creemos que vayamos a ir hacia esa situación nuevamente, pero sí creemos que podemos converger más hacia lo que serían los niveles de Latinoamérica. Adicionalmente, el año ha partido en términos de flujos con algunos desafíos. Hemos visto en lo que es el año salidas, cuando miramos a nivel agregado tanto de los institucionales como de los fondos mutuos y también de los players internacionales, de salidas del mercado de renta abriera local, lo que obviamente pone un desafío mayor al mercado de renta abriera local. Y como tú comentabas, tenemos en este caso también una situación que es compleja, que tiene que ver con, obviamente, una contracción de utilidades de cara al 2023, que esperamos nosotros en el caso base se traigan en torno a un 25% respecto al año pasado, sobre todo asociado al sector commodities y al sector financiero que son los que tienen mayor incidencia. Ahora, habiendo dicho eso, buenas valorizaciones, temas de flujos que han sido un poco mixtos, el tema de las utilidades, pero nosotros seguimos creyendo que en una tesis de, en este caso, contracción de múltiplos que nos permita llegar a retornos positivos aún en un escenario desafiante y en un año que la verdad que en términos de actividad ha mostrado ser un poquito más resiliente que lo que pensábamos hace algunos meses atrás, lo cual tendría que tener algunos efectos positivos en este caso en actividad. Y para que la bolsa en este caso ande bien, vemos algunos factores como clave, uno de ellos tiene que ver con este caso con al menos una pausa o un cambio en la dirección de la política monetaria en el global que permita que las tasas de interés vayan cayendo en el corto plazo y eso permite que las tasas de descuento que los inversionistas exigen a un activo como la renta variable vayan decreciendo en el tiempo. Eso es un escenario que como comentábamos en la parte de renta fija es algo que esperamos ocurra dentro de los próximos meses en Chile y debería ser beneficioso para la renta variable y también para algunos sectores en particular. Un segundo factor que es más externo tiene que ver con este caso con la actividad y la reabertura de la actividad en China, nuestro mayor en este caso socio comercial y que vemos que la verdad que está en buena dinámica y ha dado algunos señales de que puede en este caso el gobierno dar señales de impulso a su economía en caso de necesitarlo. Por eso somos positivos respecto a lo que pasa con la actividad en China y eso nos debería permear de manera positiva a nosotros. Un tercer factor que es más local tiene que ver con en este caso qué es lo que pasa con la discusión del proyecto de ley de reforma de pensiones que está hoy día en discusión en el Congreso y la verdad que para nosotros es muy importante la salida o el resultado de ese proceso porque obviamente va a setear las reglas con las cuales nos vamos a mover hacia adelante en términos de ahorro que tenga el país en términos netos y también de cómo se forme y cómo esté en este caso el mercado de capitales en Chile. Preguntas que son súper claves para los inversionistas de largo plazo como lo son los inversionistas de acciones. Hemos visto buenas también en este caso desarrollo en lo que tiene que ver con alguna idea de una menor probabilidad de que futuros retiros de fondos de pensiones se terminen materializando lo cual es súper positivo para la bolsa local. Esperamos que obviamente eso se mantenga durante el año y sea en este caso un viento de cola para las acciones chilenas. Y del punto de vista de en este caso de sectores te diría que estamos hoy día bastante más positivos en los sectores que se benefician más de los recortes de tasas de interés y de menores tasas en este caso sectores como el real estate sectores como los utilities nos gustan en este caso y somos posicionados positivamente de cara a los próximos tres o seis meses en ese tipo de sectores y además en general nos gustan nos hemos cargado los últimos meses al sector retail porque hemos visto que en este caso la actividad y lo que se espera la actividad de cara al 2023 no sea tan malo como se previsió en cierto momento de fines del año pasado. Oye mencionaste el real estate el sector inmobiliario hemos visto bajo apetito por riesgo en general en los alternativos en Chile en los últimos años pero en particular en el sector inmobiliario y muy específicamente en el sector inmobiliario de oficinas muy castigado ¿qué visión tienes de los alternativos en general y del sector inmobiliario en particular? Bueno nosotros tenemos buenas perspectivas pero de manera selectiva en algunos activos alternativos en este caso locales lo comentábamos en general el miedo o la incertidumbre respecto al riesgo de Chile se ha acrecentado durante los últimos años creemos que en el margen últimamente ha venido convergiendo un poco dado los últimos desarrollos políticos y sociales que hemos tenido en el país eso debería permitir que haya más apetito por los activos locales y en este caso los activos alternativos pero de manera muy selectiva es decir hoy día nosotros estamos básicamente beneficiando los activos que generan más renta que generan un ingreso más previsible de cara a los inversionistas en desmedro de los activos alternativos que busquen en este caso una expansión de múltiplos dado el panorama sobre todo internacional que existe respecto a la situación económica mundial entonces la expansión de múltiplos no nos parece tan plausible en el fondo alternativo si nos parece más atractivo por un menor perfil de riesgo y un buen retorno lo que serían los productos más de renta y dentro del mundo de renta vemos distintos niveles de riesgo el de menor nivel de riesgo serían los vehículos de deuda privada todo lo que está relacionado a deuda que no esté en los mercados públicos y que lo vemos con muy buenas perspectivas hacia adelante ¿por qué? porque obviamente cuando vamos a ver las tasas máximas convencionales es decir lo que le pueden cobrar un crédito privado o una deuda privada al inversionista final hoy día están en niveles súper altos con respecto a la historia y eso permite en este caso tener buenos spreads es decir buenas compensaciones de riesgo de crédito cuando vamos a los instrumentos de deuda privada es decir lo que podemos tener en exceso de la tasa de riesgo la tasa de un BTU en este caso va a ser muy atractivo en términos históricos para la deuda privada además en un ambiente en que en este caso esperamos que la actividad no caiga tanto durante el 2023 y además este tipo de deuda privada permite a los inversionistas estar mucho más involucrados en lo que tiene que ver con establecimiento de los resguardos lo que llamamos los covenants los paquetes de garantías que se le exigen a esta empresa entonces creemos que es un buen mix entre buenas coberturas un ambiente que no va a caer tanto en términos de actividad y tasas de interés finales que se le pueden cobrar a esta empresa muy alto y muy por encima de lo que operan hoy día los bonos de mercado público en crédito entonces es muy buena perspectiva y por el lado de si nos vamos al mundo en este caso inmobiliario también tenemos activos de renta que están presentando buenas perspectivas de cara al 2023 incluso hacia el futuro uno de ellos lo vemos que es en este caso la renta residencial cuando hablamos de renta residencial nos referimos específicamente al modelo multifamily el modelo multifamily es un modelo en este caso de tenencia de activos de residenciales de manera institucional donde un fondo o un grupo de inversionistas tienen todo el activo tienen todo un edificio un grupo de edificios y permiten mantener valor en el tiempo de ese activo y manejarlo de manera mucho más eficiente ese tipo de activos nosotros vemos que va a tener muy buenas perspectivas hacia adelante ¿por qué? porque todavía tenemos algunas dinámicas por el lado de la demanda por la demografía es un país que ha crecido en este caso en términos de necesidad de nuevas unidades los hogares se han ido contrayendo en términos de números eso implica mayor demanda por unidades y por el lado de la oferta la verdad que tanto la permisología como la entrada de pocos proyectos en el corto plazo han hecho que en este caso sea más difícil para una persona en este caso poder acceder a una nueva vivienda aparte en este caso los requerimientos tanto de crédito como la tasa de interés que están un poco más altas que en términos históricos hacen que sea más difícil para una persona comprar y tenga que en este caso que optar por en este caso arrendar una vivienda y eso la verdad que ha hecho que en los últimos meses tanto los cánones de riendo es decir cuánto paga una persona por básicamente UF por metro cuadrado por una propiedad de riendo han ido aumentando se recuperaron muy rápidamente después de las caídas que observamos durante la pandemia y lo mismo también ha ocurrido por el lado de las vacancias de este tipo de edificios vacancias que han tendido a ser cada vez menores en algunos casos hay edificios que están arrendados al 100% lo cual permite a los inversionistas tener una muy buena perspectiva respecto a rentas buenas muy previsibles hacia adelante y te diría que hay un tercer activo que vemos que podría haber valor y que tienen que ver con activos que dadas las tendencias que experimentamos durante la pandemia se podrían beneficiar como por ejemplo activos industriales activos de bodega o activos relacionados al comercio bajo nuevo en este caso formatos de compra que obviamente dado los cambios en las tendencias de la gente en términos de necesidades de guardar cosas o de comprar en otro tipo de lugares de compra deberían beneficiarse hacia el futuro así que vemos por buenas perspectivas pero siendo súper selectivos quiero terminar con una última pregunta tu clase de activo favorita para el 23 la renta fija local de todas maneras y tu clase de activo menos favorita para el 2023 la renta variable en este caso de mercado desarrollado Diego muchas muchas gracias muchas gracias por acompañarnos gracias Gracias por ver el video.